Fred, estás en época de cambio. ¿Cómo ves los cambios que han hecho los bravos en este invierno? Bueno, hemos hecho el cambio de Hayward con Miller, de San Luis. Yo creo que la pelota. A mí me gustó el cambio. No me gustó perder a Jason Hayward porque es tremendo pelotero. Se ganó el guante de oro dos años en Redfield. Es un muchacho joven. Pero yo creo que trayendo a Miller, que hacía falta a nosotros otro lanzador, yo creo que fue un buen cambio. Con Jason, el último año, antes que se vaya de agente libre, yo creo que casi lo teníamos que hacer. Has dicho que estás conforme con el equipo ahora mismo, pero ¿qué haría falta en este momento? Bueno, me gustaría, como los otros 29 equipos, un pinche más. Nada más que tenemos cuatro, un abridor, un quinto abridor. Me gustaría tenerlo. Yo creo que el banco, eso viene un poquitico más tarde. Pero otro lanzador, que te pudiera tirar 200 cines, un muchacho. Tenemos la rotación de nosotros, tenemos cuatro muchachos que son jóvenes. Y me gustaría tenerle un veterano que pudiera ayudar a ese muchacho. ¿Está preparado ahora mismo Christian Betancourt para hacer un grande liga? Yo creo que sí. Para mí, depende de lo que pase, depende de lo que pase con los rumores que hace. Pero si Gattis está con nosotros, Gattis y está Justin Upton, Gattis va a quechar. Y Christian va a jugar, porque Gattis no es un queche que te puede jugar 150, 160 de juego. Y él va a crecer ayudando a Gattis. Para mí, Christian, nada bueno va a pasar para el otro año triple A. Yo creo que él va a aprender en la grande liga cómo ayudar a Gattis. O si Gattis lo movemos para el left field, Christian puede ser. Yo estoy cómodo que Christian puede ser el trabajo de ser el queche todos los días.